Música 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 Pégale chucha Nooo Verga Todos pitos árbitros cabrón Música 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 Abrele chucha Verga Ay si 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 No verga Avispate chucha Que falta verga Bien chucha Bien Arboleda Vamos en el por favor Música Nooo Verga Música 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 Un pase bien Música Verga Música Mira Sí Música Música Por favor, por amor de Dios Pégale Cabrón, hijo de puta Rochette, cabrón Esa era ahí Deja en el que pate el 8 Que venía Hijo de puta Ese cabrón la agarró La hace bien Angelo Porque había que pegarle al andar Había que pegarle de primera Porque la marca de Piqué La tiene Pacho Se la regala Cáceres Y ataca Uruguay Julio Lo intentaba dividir las pelotas Cuando ahora es que la tiene Mico de la Cruz Cuidado, pasó Max Araujo Ni una galientes Hijo de puta Ni una tapas A mi ma mierda De siempre Hijo de puta No está haciendo un buen partido Está muy impreciso en la salida El borde le entra a Frankfurt Y ahí Uruguay es esto Uruguay también en presión Recupera bien la pelota Araujo, un luchador incansable Lo termina sacando Ecuador Mete candela ¡Ay! ¡Cuta! Cerquita ¿En Rosso? Y hay tiro de esquina para Ecuador Germán Gallardo Sí, 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 ahí tiro de esquina Así que Juga más El disco que avance Metrita que retrocede un poco Ahí está Está solito este man Morissette Meteo el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Gol! ¡Chucha! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¿Quién fue, hijo de puta? Ni vi quién hizo ¡Pero golazo! ¡Vamos! Era así No merecíamos estar perdiendo ¡Hijo de puta! ¡Gol! ¿Quién fue, hijo de puta? Para aplaudirle al cabrón Que hizo el gol ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Bien, hijo de puta! ¡Golazo! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos! ¡No merecíamos perder! ¡Golazo! ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo entró, golazo! ¡Golazo! ¡Vamos, vamos! ¡Por el amor de Dios! ¡Un gol! ¡Penal! ¡Penal! ¡Chucha! ¡Penal! ¡Hijo de puta! ¡Y penalazo! ¡Penalazo, hijo de puta! ¡Si le piso! ¡Vamos! ¡Penalazo, hijo de puta! ¡Y perlizcae en el área! ¡No duda, Sampaio! ¡Ener contra Roche! ¡Oportunidad para remontar un parejero! ¡Atención! ¡Estamos esperando Sampaio a verse que es momento! ¡Viene Ener, Valencia! ¡Ay, hijo de puta! ¡Inútil, cabrón! ¡Inútil! ¡Lárgate a jugar en Brasil, cabrón! ¡Un hijo de puta! ¡Un inútil eres! ¡Ni le penales es gol con Ecuador, cabrón! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡No pone bien el pie! ¡Inclusive parece que quiso ver para otro lado apagar a Roche! ¡Y la pelota se le va muy ancha! ¡Ecuador desplazó! ¡Levanta a Kendri Páez en alto! ¡En el pivotea desvía con toda la defensa! ¡Ay! ¡No alcanza a conectar con Fortuna! ¡Hijo de puta! ¡Tu culpa! ¡Ahí va! ¡Angelo! ¡Angelo! ¡Revolución de Goldenberg! ¡Ingreso entre un manglar de piernas! ¡Así te caramos! ¡Golcez Calcedo! ¡Se animó! ¡Se animó! ¡Desparramó todo rival que se le ponía enfrente de Uruguay! ¡Sigue! 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 ¡Ese cabrón es el único que hace goles! ¡Bien! 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 ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Vamos chucha! ¡Takesi! ¡Bien! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien Kendry! ¡Hijo de puta! ¡Te me hacen toditos esos hijos de puta! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Ahora sí no pueden dejarse empatar! ¡Ahora sí no viña también la desvía! ¡Marquerazo! ¡Se lo eché el Castle de la Tapa! ¡A buscar el remate justamente! ¡No! ¡La jugada previa de Kendrick Files y José Pecedo! ¡Está jugando! ¡Un soñado de Kendrick y es toda de Félix Sánchez más! ¡Toda de la España! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Hijo de puta! ¡Sacala! ¡Falta! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Bien! ¡Que te sirva! ¡Vamos en el 1 por favor! ¡Ni una ganación! ¡Vamos! 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 ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Uruguay! ¡Falta! ¡Ya hay falta! ¡Ya hay falta! ¿Quién salvo eso? ¿Quién salvo eso? ¡Impresionante la entrega por el equipo! ¡Por este país que necesita una alegría, abogado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Sí!